Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte Con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez En nombre de Cristo Jesús, el Señor y de María Santísima, nuestra Madre Una vez más para entregarle a ustedes el programa Hoy Quiero Hablarte Con mucha alegría, con mucho gozo y como siempre también saludándolo a todos ustedes con muchísimo cariño Hoy quiero hablarte querido hermano, hoy quiero hablarte de parte de Dios De su palabra de enseñanzas No te pierdas en esta edición de Hoy Quiero Hablarte El contenido de esta semana de Hoy Quiero Hablarte será La música nos habla a través de Tony y Karina ¿Qué nos dice el joven Javier Orengo Quiñones, seminarista? En actualidad presentaremos artículos que hemos entregado en nombre de la Fundación Misatri El tema correspondiente de las redes sociales El contenido que abordaremos para esta semana Dios les bendiga Este espacio llega a ustedes gracias a Agencia de Viajes, Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Clínica Dental Dr. Virgilio Fernández Avenida Estrella Sadalá, Plaza El Portal Módulo 2E Santiago, República Dominicana Teléfono 809-971-6222 De la Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69 Frente a la Parada de Samaná, Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental, La Vega y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Zael, Baicaballeros, Damas, Ropa Casual Avenida Antonio Guzmán, Esquina García Godoy, La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-4486 De Johnny Motors Avenida Pedro Rivera, La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-6687 Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri, cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza A través de conciertos, predica y oración de sanación Viva, viva, viva Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos Eric RamírezRD ArrobaGimela.com Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Cuando se une el sonido con el tiempo Da como resultado la música En Hoy Quiero Hablarte La Música nos habla Hoy en día estamos sedientos De los testimonios de vida Y este matrimonio, Tony y Karina Que le cantan a Dios Quieren también inspirarnos a nosotros Motivarnos al mismo tiempo A dar testimonio De que todavía se puede creer En este sacramento tan cargado de amor y de valor Como es el matrimonio Escuchemos estas palabras Y estas canciones De Tony y Karina Mi nombre es Tony Ferreira El mío es Karina Pérez Y hoy queremos hablarte El milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Nosotros tenemos un tiempo Bueno, 20 años de casado Estamos trabajando como pareja En la misión del canto Y estamos aquí con ustedes Compartiendo nuestras canciones Para todos los veganos Y queremos darle un saludo En nombre de la Virgen María En nombre de nuestro Señor Jesús Que nos trajo hasta acá Queremos que la paz De nuestro Señor Y de nuestra madre Entre en sus hogares Bueno, nosotros somos De una comunidad Llamada Las Mesetas En Jánico Jánico pertenece A lo que es La zona Sierra de Santiago Venimos de Una montaña Donde también Adoramos y alabamos a Jesús A través de su Madre Santísima Como decía Tony Tenemos 20 años de casado Somos pareja Y desde el noviazgo Servimos a Dios A través del canto Cuerpo de Cristo Sálvame Donde nos llamen Donde nos necesiten Nosotros vamos Y con ese granito de arena Que el Señor Ha puesto en nosotros El don del canto Le servimos Y a través del canto Se va derramando El Espíritu Santo Y va obrando el Señor Realizando sanaciones Liberaciones Donde Jesús está Sabemos que Está su madre Y está Toda su gracia Mi tiempo cantando Ya fijo Fijo En lo que es Lo camino Completamente En el Señor A través del canto Tengo 20 años Desde el noviazgo Cantando Pero Mi vocación Al parecer Venía desde Más pequeña Porque Me acuerdo Como ahora Exactamente Llegó Una hermana De la Cardenal Sancha Llamada Sor María Y formó Un grupito De cantos Y yo me parece Como que Desde los 8 años Estoy En ese medio Cantando No tanto así Como ahora Lo hacemos Que Canto sola Pero sí A través del coro El Señor Ha ido ahí Poniendo Lo que es El don del canto Yo me inicié Hace mucho tiempo Tocando El piano Pero Para el Señor Tengo Aproximadamente 23 años Tocando Siempre Para Él No me he desconectado De la música Cristiana Yo creo Que La música Cristiana Tiene Tanta diversidad Que no hay Desperdicio Hay tantos Coros Tanto Cantantes Religiosos Que nosotros Podemos Conseguir De todos Los Géneros Y no tenemos Que escuchar Canciones Que quizás Nos llevan A la mar A la tristeza A veces No Hay personas Que se deleitan En un bar Se van A una discoteca Nosotros Nuestra discoteca La tenemos En el Señor Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Bueno A través del canto Como anteriormente Decía Que podemos Encontrar Sanación Liberación Muchísimas Experiencias Nos han Pasado Que se nos Acercan Diciéndonos Que Que hermoso Canta A través De su Canto Recibimos Sanación Me viene Así Algo Rápido A la mente Estuvimos En la Comunidad De Navarrete Y un Amigo Se nos Acerca Y no Pero No Inmediatamente Se nos Se termina El canto Sino Como al Próximo Año De nosotros Volver Y visitar La comunidad Nos Dice Yo quiero Que ustedes Nuevamente Me canten La canción Yo he visto A Dios Dice Y nosotros Pero Como que insistía Tanto En decir Después que Nuevamente La cantamos Él nos Dice A través De esa Canción Nos Yo Particularmente Estaba pasando Por una Situación De que Quería Quitarme La vida Y a través De ese Canto Porque Tampoco Iba a Venir En ese Momento Venía La iglesia Iba a Venir Sino Que Vine Así Porque Sabía Que Ustedes Venían Solamente Pero Nunca Imaginé Que a través De ese Canto Mi vida Iba a Dar Un Cambio Yo Iba a Suicidarme En ese En ese Momento Porque Una Situación Familiar Ocurrió Mi Sobrino El cual Yo Estaba Criando Se En un Accidente Automovilístico De un Motor Tuvo Se Se Murió Y Entonces A través De esa Canción Yo Recibí Una Sanación Y El Señor Libro De que De que Yo En ese Momento Me Quitara La Vida Y Nosotros Muchísimas Otras Experiencias Testimonios Nos Dan Pero Es Como Lo Que Más Nos Ha Marcado En Nuestra En Nuestro Caminar En Nuestra En Nuestro Don Del Canto Tan Pequeño Y Tan Tan Humilde Para Entrar En Mi Tenemos Cuatro Hermosos Hijos Tres Hembras Y Un Varón El Varón Es El Mayor Nosotros Hemos Crecido En El Canto Y Compartiendo Con Nuestros Hijos Nuestra Fe Cristiana Tu Sabes Que Hay Un Espacio En La Juventud Que Los Hijos Quieren Ver Otras Cosas La Música Cristiana Quizás No Le Llama Tanto La Atención Pero Si Han Estado Ligados A Nuestra Fe A La Iglesia Rezan El Rosario Con Nosotros Cuando Les Decimos En La Casa Vamos A Rezar Todos Apagan El Televisor Dejan Lo Que Están Haciendo Y Se Dirigen Hacia Nosotros A Nosotros A Caminar Santa María Ven Estamos Llenos De Defectos Pero Yo Siempre Digo Que La Virtud Pesa Mucho Más Que Los Defectos Estamos En Los Caminos Y Sabemos Que Siempre Vamos A Encontrar Piedras Que Tropezar Pero Tropezamos Y Nuevamente Nos Levantamos Le Agradezco A Este Matrimonio Que En Esta Actividad Que Fueron Entrevistados Tuvieron La Apertura La Disposición De Poder Compartir Con Todos Ustedes Hermanos Y Hermanas Estas Palabras Y Estas Melodías Gracias A Ustedes Y Esperamos En Dios Que Puedan Seguir Perseverando Hacia Adelante Como Un Matrimonio Ejemplar Que Sé Que Son Dios Les Bendiga Sin lugar a duda Que Como siempre Sabemos El testimonio Arrastra Más Que La Palabra Y Encontrar Un Jóven Con Tanto Entusiasmo Con Tanta Alegría Servir A La Iglesia De Verdad Que Nos Llena De Regocijo Y Saber También Al Mismo Tiempo De Que Todavía Hay Verdaderos Valores Y Jóvenes Muy Bueno Entregándose A La Iglesia Y A Dios Sobre Todo Javier Orengo Quiñones Es Puertorriqueño Y Vive una Experiencia Unos días Acá Y Quiere Compartir Con Ustedes Estas Palabras Escuchemos Por Favor Yo Yo Javier Orengo Quiñones Y Hoy Quiero Hablarte La Fe En Mi Vida Ha Sido Transmitido Primero Desde Mi Familia De Modo Particular Por Mi Mamá Que Desde Pequeño Con Ella Fue Que Aprendí A Orar Recuerdo Que Cada Noche Ella Me Invitaba A Dar Gracias A Dios Y Con Ella Fue Aprendí Las Oraciones Del Buen Cristiano Después También Tuve La Oportunidad De Estudiar En Un Colegio Católico De Los Redentoristas Donde También Los Maestros De Formación Humana Me Fueron Introduciendo A La Fe Y En Mi Parroquia Que Era Una Parroquia Salesiana Con Los Salesianos También Fui Creciendo En Los Grupos De Adolescentes De Jóvenes Y Como Monaguillo Y Me Fueron Presentando Quien Era Dios Quien Era Jesucristo En Mi Vida El Deseo De Conocer Y Seguir A Jesús Yo Creo Que Inició En Un Primer Momento En Un Deseo De Ser Monaguillo De Querer Servir En El Altar No Se De Donde Realmente Eso Surgió En Mi Pero Me Atraía Me Atraía A La Misa Creo Que En Las Clases De Formación Humana Nos Hablaban De Lo Hicieron La Invitación Un Sacerdote De Ser Monaguillo Y Por Ahí Empezó Después También En El Grupo De Pre Adolescentes De Mi Parroquia Que Iba Asistiendo Jueves Tras Jueves Como Un Muchacho Más Más Por Los Juegos Que Por El Encuentro Con Dios Pero Creo Que Por Ahí El Señor Me Fue Me Fue Enamorando De Creo Que Dios Quiere Particularmente En Puerto Rico Pero De Un Modo Más Amplio En Las Antillas Las Vocaciones No Es Que Sean Tantas Especialmente En Puerto Rico Y Desde El 2003 No Hay Otro Salesiano Que Profesa De Votos Perpetuos O sea Que Todos Son Bastante Mayores Que Yo Y Creo Que El Señor Quiere Que Yo Sea Un Puente Me Ha Llamado En Este Momento La Historia Para Ir Abriendo Un Poquito El Camino De Los Que Deseen Seguirle De Este Modo Particular Como Salesiano Y Y Hacer Puente Entre La Generación Mayor Y Los Que Gracias A Dios Vienen Detrás De Mi Que También Hay Tres Otros Formandos De Puerto Rico Con Otros Tantos También De La República Dominicana Y Creo Creo Que Ser Un Poco De Puente Lo Que Implica Ser Puente Que Es También Que Pasen Y Pisoteen A Uno Un Poco Pero Creo Que Eso Es Lo Que Jesús Ha Hecho Y Es Una Gracia Poder También Ser Parte De De Lo Que Jesús Ha Vivido Mi Vocación Pues Como Había Comentado Primero La Atracción A Ser Servidor Del Altar Pero De Modo Más Fuerte Mi Vocación Como Salesiano Y Como Sacerdote Surge En El Centro Juvenil Luego De Yo Estar En El Centro Juvenil Un Año Con 16 Años De Edad Me Comprometí Como Animador O Me Eligió El Grupo Como Animador Y Yo Tenía Otras Tantas Cosas En La Escuela Grupos Y Me Todos De De ECHO Los De Todos Y Quedé Mal En Otros Por El Centro Juvenil Y Llegó Un Momento En Que Tuve Que Hacerle Frente A Eso Recuerdo La Frase Que A Muchos De Los Que Están En Este Camino Nos Han Dicho Mi Mamá Me Dijo Llévate La Cama Para La Parroquia Y Pues Tuve Que Hacerle Frente A Esa Pregunta Y Inicie El Proceso De Cernimiento Con Los Salesianos Recuerdo Que Cada Fin De Semana Que Regresaba A Mi Casa Después De Un Retiro Mi Mamá Me Preguntaba Hasta Cuándo Y Yo Le Decía Hasta Que Los Padres Me Voten Y Pues Hasta El Día De Hoy Los Padres No Me Han Votado Pero Creo Que Es Mucho Más Profundo Que Eso Creo Que Esa Predilección Es Yo Sentirme Feliz En El Ambiente Del Oratorio Del Centro Juvenil Fue Lo Que Me Conquistó Completamente Y Querer Dedicar Mi Vida Que Eso No Fuera Solo Una Parte Sino Que Fuera Toda Mi Vida Cuando Yo Decidí Entrar Mi Mamá Me Apoyó Completamente Mi Miedo Un Poco Era Con Mi Papá No Porque No Me Apoyara En Un Momento Yo Le Había Pedido A Incluso Dinero Para Ir A Otras Actividades De La Escuela Del Cuadro De Honor Y Yo Por Mi Cuenta Decidí No Ir A Nada De Eso Y Como Había Sido Irresponsable Ante Eso Pues No Me Atrevía A Comentárselo A Mi Papá Cuando Se Lo Dije Que Definitivamente Yo Optaba Por Centro Juvenil Iba Dejar Todo Lo Demás Y Que Posteriormente Iba A Optar Por Entrar Al Seminario Un Apoyo Total Gracias A Dios De Ambos De Mis Padres De Mi Hermano Mis Amigos Reacciones Varias Como Un Muchacho Con Tanto Talento Se Va A Meter A Eso Que Se Va De Tener Familia Algunos Profesores También Cómo Vas A Dejar El Cuadro De Honor O Cómo Vas A Dejar Todo Lo Que Muchas Personas Luchan Día A Día Creo Que Hubo Un Poco De Contradicción Algunas Personas Que No Entendían Pero En Mi Interior Pues Yo Iba Sintiendo Que Que Era Lo Correcto Y Hoy Día Cuando Me He Reencontrado Con Muchas De Esas Personas O O sea Algunos Hasta Con Algunas Lágrimas En Los Ojos Pero Se Alegran Cada Llamada Sale Del Mismo Corazón De Dios Y Al Principio Yo Pudiera Pensar Cuando Mi Primer Año En El Seminario Que Era Por Mis Talentos Que Era Por Mi Modo De Ser Y A Lo Mejor Muy Convencido De Que Me Merecía Esta Vocación Pero Luego De Nueve Años En La Formación Con Los Salesianos Me Do Cuenta Que Que Estaba Muy Equivocado Yo Creo Que Dios Se fijó En Mí Porque Me Ama Y Porque Entiende Que Puede Hacer Algo Grande Conmigo No Por Los Talentos Que Yo Tenga O Por Mi Forma De Ser Creo Que He Tenido Que Cambiar Mucho Y Todavía Me Falta Mucho Por Cambiar Para Poder Responder Completamente A La Llamada Que Dios Me Ha Hecho Las Renuncias En Esta Vida Creo Que Pues Primero Un poco A mi Familia A los 18 Años Salí De Puerto Rico A la República Dominicana Cosa Que Nunca Pensé Y En El Camino Pues Varios De Mis Familiares Han Y Fadeciendo Y No He Podido Acompañar A Mi Familia En Esos Pasos Mi Abuelo Algunos Tíos Creo Que Eso Ha Sido De Lo Más Que Que Me Ha costado Luego También Pensaba Estudiar Psicología De Hecho Fui Admitido A la Universidad De Puerto Rico A Estudiar Psicología Y Mi Deseo En Aquel Momento Era Ser Un Estudiante Normal En La Universidad Yo Creo Que Esa La Familia Y Los Estudios Que A lo Mejor Yo Pensaba Pero Definitivamente Que La Pena Pues Ser Seminarista Hoy En Día Yo Creo Que Es Decir Si Cada Día Al Señor Entiendo Que No Solo Los Seminaristas Sino Todos Cristianos Cada Mañana Deben Decir Si Al Señor Y Todo Lo Que Eso Implica Todos Los No Que Implican Decir Si Al Señor De Las Cosas Que Nos Ofrece El Mundo Y Las Personas Que Nos Rodean Que Lo Mejor No Van De Acuerdo Con Él Y Creo Que El Seminarista Tiene Que Ser Consciente Que Cada Día Cada Minuto Debe Acordarse Que El Señor Le Ha Llamado Y Que Ha Dicho Que Si Y He Elegido Ser Sacerdote Salesiano Porque Desde El Principio Mi Vocación Surgió En El Centro Juvenil Y Creo Que Una Cosa Yo Tenía Clara Que Los Sacerdotes De Mi Parroquia Eran Distinto A Los Otros Sacerdotes Que Yo Conocía En Mi Escuela Y Las Parroquias Que Nos Rodeaban A Los Que Yo También Iba A Misa Y No Sabía Que Era Porque Realmente Yo No Conocía Lo Que Era Un Religioso Ni Conocía Que Era Un Salesiano Más Allá Que Un Nombre Un Título Pero Sabía Que Había Un Estilo Hermano Tiene Que En Los Momentos Difíciles Nosotros Pudimos Salir Adelante Por Nuestros Padres Y Cuando Leí Una Biografía De Don Bosco Que No Recuerdo Quién Fue Que Malaprestó Una De Las Frases Que Apareciera Que Don Bosco Era El Padre De Los Jóvenes Y El Padre De Sin Padres Y Que Él Habiendo Sido Huérfano De Papá De Pequeño Fue Padre Para Muchos Entonces Creo Que Dios Me Ha Llamado A Ser Padre De Muchos Sin Padre Y Esa 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 Vocación Del Salesiano Portar El Amor De Dios A Tantos Jóvenes Pobres Y Abandonados Y Por Eso Me Siento Llamado A Ser Salesiano Sacerdote Y Creo que Salesiano Sobre El Ser Sacerdote Sacerdote Es Un Modo De Vivir La Vocación De Donarme A Los Jóvenes Pues A Todos Los Jóvenes Que Puedan Estar Escuchando Este Mensaje Les Quiero Decir Que Vale La Pena Decirle Si Al Señor La Sociedad Nos Propone Muchísimas Cosas Y Nos Pone La Felicidad En Muchísimas Cosas Que Al Final Del Día Nos Dejan Vacíos Y Yo Te Propongo Joven Que Estás Escuchándome Que Le Diga Si Al Señor Que Aunque Parezca Que Estás Perdiendo La Vida Realmente La Encontrarás En Él Y Podrás Ser Feliz El Mundo Y Sus Cosas No Te Harán Feliz Solo Jesucristo Nos Va A Ser Felices Y Te Invito A Que Recorras Este Camino De Preguntarle Al Señor Que Quiere Que Yo Haga Con Mi vida Es Un Joven Seminarista Que Ha Abierto Su Corazón Y Ha Expresado Estas Palabras Yo Lo Que Más Deseo A Través De Esta Entrevista Con Él Es Motivar A Otros Jóvenes Que Pueden Bien Descubrir Su Vocación Y Que Todavía Están A Tiempo Para Hacerlo Y A Ti Javier Que Dios Te Bendiga Mucho Perseverancia Sobre Todo Y Que Sea Un Santo Sacerdote Como Deseamos Que Realmente Tú Seas En Nuestra Santa Madre Iglesia Católica Sigue Adelante Y Gracias Gracias Una vez Más A mis Colaboradores Que Hacen Posible Que Podamos Realmente Aportar Algo Económico Al Canal La Voz De María Agencia De Viaje María Travel Está En Comunicarse La Clínica Dental Doctor Virgilio Fernández Ofreciendo Todos Los Servicios Odontológicos En La Ciudad De Santiago Los Caballeros República Dominicana Haga Su Cita Al 809 971 62 22 Ahí A Procelana Laboratorio Dental En La Vega Y Santiago 809 242 4142 809 241 4142 Sahel Bay Caballeros Damas Ropa Casual Está Disponible En La Ciudad De La Vega República Dominicana Y Hace Posible Que Yo Cada Semana Pueda Vestir Para Todos Ustedes Al 809 242 4486 De La Rosa Instrument Instrumentos Musicales Y Mucho Más En La Ciudad De Santiago De Los Caballeros 809 276 17 16 De Johnny Motors Vehículos Nuevos Y Usado En La Ciudad De La Vega República Dominicana 809 242 6687 A Ustedes Mis Colaboradores Y Padrinos Que Dios Les Bendiga Erick Ramírez Y Su Ministerio Santísima Trinidad Mis Atri Cumpliendo El Mandato Del Señor Vayan Por Todo El Mundo Y Anuncien La Buena Nueva A Toda La Creación Llevan Un Mensaje De Amor Paz Conversión Y Esperanza A Través De Conciertos Predica Y Oración De Sanación Para Comunicarte Llama Los Teléfonos 917 829 5402 809 299 8338 Y 809 573 7099 O Escríbenos erickramiresrd Arroba Gmail Punto Con Erick Ramírez Y Su Ministerio Santísima Trinidad Mis Atri El Poder De Dios Se Está Aquí Moviendo La La Familia Es La Base De La Sociedad Y El Lugar Donde Las Personas Aprenden Por Primera Vez Los Valores Que Les Guían Durante Toda Su Vida San Juan Pablo II Es En el Seno Materno Donde Empieza A Formarse Una Vida Y Luego Al Nacer En El Hogar La Familia Con Alegría Y Entusiasmo Los Recibe O La Recibe Y Desde Ahí Nuestros Hijos Aprenden Valores Aprenden Incluso Gestos Es En La Familia Donde Cada Uno De Nosotros También Estamos Hoy Aprendiendo Cultivar La Fe La Esperanza La Caridad Vivir En Dios Vivir La Fe Vivir De Una Manera En Que Podamos Compenetrarnos Y Adherirnos Una Vez Más Como En Tiempos Atrás Y Que Definitivamente Sigamos Marcando La Diferencia En Nuestro Mundo En Nuestra Sociedad Aprender Uno De Otros Porque También Nosotros Los Adultos Cuántas Cosas Maravillosas Podemos Y Estamos Aprendiendo De Nuestros Niños De Sus Jocos Idades Su Sencillez De La Manera Como Se Expresan Y Que Todos Lo Quieren Saber Así También Nosotros Aprender De Ellos Y Que Ellos A Su Vez Aprendan De Cada Uno De Los Adultos Hoy Quiero Hablarte Con Erick Ramírez En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén La Familia De Ayer Y De Hoy Analicemos Durante Estos Minutos Algunos Aspectos De La Vida En El Ámbito Familiar Ustedes A su Vez Escuchándome Harán Sus Propias Conclusiones Y También Me Imagino Conversarán Entre Otros Que Al Igual Que Yo Tendrán Su Punto De Vista Pero Comparemos Un Poquito Porque Aquí Lo Que Voy A Tratar Es De Mostrar La Preocupación Que Debemos Tener De Acuerdo A Lo Que Estamos Viendo Y Como Se Está Viviendo Hoy En Día Y Como Bautizado Como Cristiano Como Creyente Como Persona Yo Debo Y Usted Debe Preocuparnos Por Algunas Cosas Que Entendemos No Van Por Buen Camino Antes La Familia Era Muy Unida Yo Lo Digo Y Con Este Tema No Voy A Tratar De Exagerar Ni Generalizar De Ninguna Manera Todas Las Familias Porque En Lo Que A mi Respeta Junto A mi Esposa Tenemos Muy Buen Hogar Con Nuestras Hijas Entre Nosotros Tratamos De Mantener Los Valores Humanos Y Cristianos Dentro De Nuestra Casa De Nuestro Hogar Pero Tengo Que Decir Algunas Cosas Que Tal Vez Sonarían De Una Manera General Y No Va A ser Así Cada Uno Pues Piense La Familia Ante Pues Fíjate Lo Que Sucedía El Muchacho El Joven Interesado Por La Joven Por La Muchacha Enamorado Tenía Que Ir A La Casa De Los Padres De La Joven Llevar Y Siendo Acompañado Por Sus Padres Para Entonces Como Bien Decimos Pedir La Mano O Sea Pedir El Permiso Del Lugar Para Que Pudieran Ellos Tener El Noviazgo Que El Noviazgo Era Un Noviazgo Muy Sano Muy Santo Y Respetuoso Sin la I Alanda Respetuoso Totalmente De Valor Eso No Sucede Hoy En Día Parece Ser Que Hoy En Día A La Muchacha A La Joven No Le Interesa Que Los Padres Del Joven Pidan El Permiso Del Lugar A Los Padres De Ella Porque Ella La Primera Que Hoy Lo Ve Innecesario Otro Detalle Que Se Ha Perdido Y Es Las Famosas Serenatas Fíjate Como El Joven Enamorado Buscaba Rebuscaba Canciones Románticas Con Amor De Elogio Aquella Que Llamaba Muy Bien Princesa Reina Amada Y era tan bonito Aquello Que la Muchacha Salía La Muchacha Salía A escuchar La Serenata Pero Hoy en Día No Claro Eso No No Ve Hoy En Día Por Ahí También Sigue Lo Que Es El Llegar A Comprometerse De Tal Manera En El Noviazgo Que Empieza A Hablarse De Matrimonio Guardando Y Conservando Para El Matrimonio Lo Que Hoy En Día Parece Ser Es Inservible O Inútil Se Casaban Y Casi Siempre Era Un Matrimonio En Familia Donde La Familia Del Novio Y De La Novia Se Unían Para Festejar La Unión De Estas Dos Familias Que Ahora Serán Una Sola Con El Amor Ya Profesado Y Bien Consumido En Cuanto Lo Que Es El Matrimonio Entonces Poniéndose De Acuerdo Primero Dialogando Preparándose Económicamente Materialmente Hablando Entonces Se Procreaban Los Hijos Y Venían Los Hijos Deseados Hoy en Día Usted Sabe Y Yo Sé Que Se Tiene Relación Sexual Fuera Del Matrimonio Entonces Como En Algunos Casos Incluso Muchachos Son Menores De Edad No Hay Madurez No Hay Preparación De Ninguna Índole De Ninguna Índole Ni Económica Ni Espiritual Ni Humana Entonces Hay Hay una Tendencia Muy Amplia Al Aborto La Muchacha La Primera Que Dice Estoy Embarazada Que Voy A Hacer Se Lo Dice A Su Acompañante El Joven El Adolescente El Adulto Al Hombre Y Él También Como No Fue Algo Deseado No Fue Una Criatura Deseada Piensa Lo Mismo Bueno Que Voy A Hacer Pero Ese Que Voy A Hacer Se Va Traduciendo Poquito A Poquito En Lo Que Podría Hacer Luego El Asesinar Un Feto Una Criatura Un Niño Una Niña En El Seno Materno De Aquella Muchacha Que Por Una Relación Sexual Fuera Del Encontramos Situaciones De Madres Que Son Capaces De Decirle A Su Hija Te Voy A Llevar A Un Sitio Porque Esa Barriga Porque Ese Niño Tú Tienes Que Evitarlo Esa Niña Tienes Que Evitarla Y Tenemos Que Abortar Porque Que Va Decir La Gente Y Se Cae En Este Problema En Este Conflicto De Que Para El Que Dirán Mejor Evitar Que Se Sepa Y Se Aborta Entonces Se Aconseja O Se Mal Aconseja Comenzando A Verse Por Casa Penosamente Que Se Aborte En El Otro Caso Nacen Los Niños Deseados Y Entonces Se Le Ofrecen Regalos En El Tiempo Atrás El Regalo Podría Ser Un Carrusel Que Es Ese Juguete Dando Vuelta Encima De La Carilla Del Niño Recién Nacido Se Les Regalaba Una Ropita Se Les Regalaban Que Se Yo Cositas Así Hoy No Bien El Niño Ya Bueno Empieza A gatear Ya Puede Tocar Objetos Se Les Regalan Cosas De Adultos No Estoy Alarmándome Con Esto Estoy Analizando Un Poquito Lo Que Estoy Viendo Y A Un Niño A Una Niña Hoy En Día Se Le Regala Y Se Le Ponen Celular Una Tabla Una Computadora Y Es Para Jugar Pero Hay Muchos Mecanismos Y De De Los Que Hacen Estas Cosas Que Abren Automáticamente Se Abren Cosas Que Usted No Quiere Ver Pero Están Ahí Y El Niño Está Muy Entretenido Pero Independientemente De Que El Niño O La Niña Haga Cosas Buenas Con El Celular La Tabla O La Computadora El Problemas Es Que Desde Que Nació Y Desde Muy Temprana Edad Usted Lo Aísla De Lo Que Es La Unión En La Familia Porque El Permanece Demasiado Tiempo Y Aquí Me Voy A Detener Un Poquito Más Porque Es alarmante Lo Que Está Sucediendo Usted Con Esto Que Le Regalo Lo Está Deteniendo En Un Tiempo Tan Largo Que Cuando Termina De Hacer O Miren Yo Hago Ejercicio En Bicicleta Luego En La Mañana De Ir A Misa Mi Esposa Y Yo Entonces Yo Llego A la Casa Me Cambio Y Salgo A Hacer Bicicleta Por La Ciudad Ciudades Podría Decir He 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 Conocido Mucho El País República Dominicana En Bicicleta Yo Salgo A Siete De La Mañana Casi Siempre De Mucho Esto Mira Nuestras Casas Humildes Sencillas La Costumbre Es O Era Tener La Galería La Terraza En La Parte De Atrás Un Lugar Para Para Recrearse Porque La Familia Antes Se Unía A Hablar A Dialogar A Mirarse A Compartir Y Ahora Yo Veo Cuando Voy En La Bicicleta Que Ya A Siete De La Mañana Cuando Yo Voy Pasando Ya Están Sentados Sentadas Muchachos Y Muchachas Adultos Incluso Que Me he reído Mucho Ancianos Personas Adultas Muy Adultas Ya A Las Siete De La Mañana Con Un Celular En La Mano Sus Manos Medias Juntas La Cabeza Hacia Abajo Y Yo Espero En Dios Que A Las Siete De La Mañana Cuando Yo Los Veo Entonces Estén Por Lo Menos Recibiendo La Palabra De Dios Enviando La Palabra De Dios Leyendo Alguna Reflexión Haciendo Los Laudes Porque El celular Se Puede Utilizar También Para Eso Yo Espero En Dios Que A Esa Hora Que Me Imagino Que Fue Antes Que Se Pusieron A Eso Estén Ya Entonces Por Lo Menos Orando Con El celular Pero Que Está Pasando Mira El Tiempo Que Le Dedicamos Hoy A Otras Cosas Y No A La Familia Esto A Mí Me Preocupa A Mí Me Preocupa Yo Estoy Preocupado Yo No Sé Ustedes Pero Yo Estoy Preocupado Porque Cada Vez Más Nos Aislamos Nos Independizamos Y Al Mismo Tiempo Nos Deshumanizamos Mi Parte Humana Se Va Quitando Y Me Voy Convirtiendo Perdón En Un Animal Porque Esa 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 La Compartía Y Esto Es Tan Alarmante Que Yo Veo Cuando Voy A Un Restaurante Por Ejemplo Que Yo Veo Un Matrimonio Una Pareja Yo No Sé Si son Casados Un Matrimonio No Una Pareja Que Van Con Sus Hijo Van Solo Acompañado Ellos No Sé Se Sientan Y En Lugar De Dialogar De Compartir Ordenan Lo Que Se Van A Comer Y En Paso Hace Poquito Con Mi Hija Yo Andaba Con Mi Hija Entonces Se ponen También A Usar El Celular A Donde Hemos Llegado A Donde Ha Llegado Hoy En Día La Familia No Hay Un Compartir No Hay Un Vivir No Hay Un Sobrevivir En Lo Que Hay Hoy En Día Y Usted Dirá Pero No Son Todas Las Familias La Mía Es Diferente La Mía Es Diferente Ahora Porque La Mía Es Diferente Porque Yo Vivo Observando Esa Situación Yo Respondo Muchísimos Mensajes Muchísimas Llamadas Envío Muchísimos Mensajes Estoy Pendiente De Todas Las Redes Sociales Porque En Todas Las Redes Sociales Erich Ramirez Está En Todas Y Hasta Página Web Tenemos Pero Cuando Yo Hago Esto Estoy En Mi Trabajo Y Desde Mi Trabajo Desde El Laboratorio Donde Yo Trabajo De 8 De La Mañana A 6 De La Tarde A Ves Un Poco Menos Yo Hago Estas Cosas Cuando Yo Llego A Mi Casa Se Apaga Todo Y Perdón Que Lo Diga Ahora Públicamente Porque Hay Gente Que Me Dice Y Que Pasa De Noche Que Uno No Puede Comunicarse Contigo No Después De Las 6 Las 7 De La Tarde Difícilmente Ustedes Puedan Comunicarse Conmigo Y Lo Hago Así Hace Poquito Porque Yo Vivo Analizando Estas Cosas Como Yo Voy Llegar A Mi Casa Y Perdón Porque A veces Usted Me Escribe Y Yo No Puedo Al Otro Día Si No No En Modo Avión En Modo Vuelo Está Mi Celular En La Casa En Modo Avión Computadora Ni Se Diga Porque Yo Ni Las Prendo Ni Las Enciendo Ni Las Abro Cuando Llego A Mi Casa Porque Yo Vivo Analizando Esta Situación Yo No Puedo Llegar A Mi Casa Después A Me He Pasado Un Día Entero Trabajando Entonces Hablar Por El Celular No 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 Yo No Puedo Entonces Todo Esto Que Yo Estoy Tratando Hoy Entre Otras Cosas Tiene Que Ponernos A Nosotros A Pensar Y Debe Preocuparnos A Todos Esto Es Un Problema Generalizado El Mucho Abuso El Mucho Uso De Las Redes Sociales Estar Metido Mucho Tiempo En Una Tienda Demasiado Tiempo En Un Salón De Belleza Dedicarle Demasiado Tiempo Al Trabajo Dedicarle Demasiado Tiempo A Las Actividades Que Y Cuidado Con Eso También Lo Que Servimos En La Iglesia No Podemos Caer En Eso Porque Tenemos Una Responsabilidad Y Es La Familia Yo Puedo Permitir Que Las Cosas Que Los Objetos Que Lo Material Que Las Preocupaciones Me Quiten A Mi Lo Importante Como Se Vivía Antes Y Como Se Vive Hoy Como Se Compartía Antes Como Se Comparte Hoy Como Se Disfrutaba Antes La Familia Como Se Disfruta Hoy Se Come En Familia Se Dialoga Se Escucha Música En Familia Se Ve Televisión En Familia Cuántas Cuántas Televisiones Hay Hoy En La Casa A Vez En Cada Habitación Una Televisión Porque Buscando Dividir Nomás No Tenga Una Sola Que Lo Que Yo Vea Lo Vea Mi Hija Lo Que Vea Lo Vea Yo Que Haya Tiempo Para Todo Para Compartir En Familia Y Eso Es Así Entonces Este Tema Es Más Que Nada De Una Reflexión Y Me Hace Recordar Alguien Que Decía Un Llamado A La Conciencia Imagino Que Mi Acompañante Que Está Aquí Efraim Mora Podrá También Familiarizarse Con Quien Yo Mencioné Ahora Mismo En Esta Expresión Un Llamado A La Conciencia Era Muy Popular Aquí En Nuestro Pueblo Entonces Esa Costumbre Tan Buena Tan Saludable La Familia Unida No Ahora A manera De Reflexión En Este Tema Y Que Podamos Entonces Comprender Que Para Cada Cosa Para Cada Práctica De lo Que Sea Hay Un Tiempo Aprovechemos Al Máximo Y Disfrutemos De Nuestra Pareja Y De Nuestros Hijos Ahora Que Lo Tenemos Porque Un Día O Nosotros O Ellos Van A partir De De Este Espacio Llega A Ustedes Gracias A Agencia De Viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Clínica Dental Dr. Virgilio Fernández Avenida Estrellas Adalá Plaza El Portal Módulo 2 Santiago República Dominicana Teléfono 809-971-6222 De Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente A la Parada De Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Sael By Caballeros Damas Ropa Casual Avenida Antonio Guzmán Esquina García Godoy La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-4486 Eric Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva A toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor Paz, conversión Y esperanza A través de conciertos Prédica Y oración De sanación Para comunicarte Llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos Eric Ramírez Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri Queremos una vez más Queremos una vez más Transmitir este reportaje De entrega de artículos Del hogar Podría decir nevera Pero voy a decir Refrigerador Estufa Abanico Y juego de comedor Que se le entregó A Fátima Peña Una señora Una hermana Que supimos Que no tiene familia El último familiar Que tenía Era un hijo Tuvo un accidente Y perdió la vida Se ha quedado Absolutamente Sin nadie Algunos parientes Lejanos Que tiene Y vive sola Incluso la casita Donde vive Fue construida Por la comunidad La tierra Se la donaron Se la entregaron Se la dieron Y nos hemos trasladado A la ciudad de Moca Provincia de España Pero la conocemos Como Moca En República Dominicana Y desde ahí Pues queremos Aportar Este pequeño reportaje De Fundación Misatri No para jactarnos Porque Fundación Misatri La dirigimos Pues nosotros mismos Sino para testimonio De la predicación Con el ejemplo Y al mismo tiempo Pues motivar A otros A hacer lo mismo Y saber que En nuestras comunidades Siempre tendremos Ese tipo de personas Que necesitan Aprovechemos este momento Y disfrutemos De lo que ha sucedido En el hogar De Fátima Que lo harán En nombre de la Santa Trinidad Recibiendo ayuda Para ayudar Fundación Misatri Fundación Misatri Una vez más Haciéndose presente En la vida De tantos y tantas Hermanos y hermanas Necesitados Estamos llegando Estamos llegando En estos momentos Como ustedes pueden ver A mi espalda A la provincia Moca Provincia Espaillat Y Gracias a la colaboración De hermanos y hermanas Estaremos visitando Estaremos visitando Para entregarle Estos regalos Y presentes Artículos Del hogar A una anciana A una hermana A una señora Que no tiene a nadie Que se ha quedado Absolutamente Sin nadie Me cuentan Que todos sus familiares Han muerto Y su último hijo Ha perdido la vida Trágicamente A causa de un accidente Acompáñanos A vivir esta experiencia Y poder mirar La manifestación Que yo sé Y estoy seguro Quedará plasmada En el rostro De esta hermana E hija de Dios Gracias a todos los hermanos Que colaboraron Para traerme estos regalos Y a Jesús Que lo permitido Era Porque yo no estaba esperando Eso Y ustedes vinieron Eso fue Dios Que lo trajo A la gloria de Dios Fátima Peña Vivo solo Hace muchos años Porque tenía dos hijos Y se murieron Y el que era mi esposo Se murió también Me siento bien Y alegro Porque ustedes Están aquí Vinieron a traerme Estos regalos Gracias a Jesús Yo no tenía Nevera Usted ve Ni estufa tampoco Porque ya está vieja La mía Gracias a Jesús Porque tú eres Grande y poderoso ¿Verdad? Porque eso fue Un milagro de Dios Vamos a decir Que me trajeron Esos regalos Gracias Señor Porque tú vives Y nunca no abandonas Siempre estás conmigo En la lucha Y en la prueba Pero siempre estás conmigo Por eso te doy Gracias Señor ¿Verdad? 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 Patria Queremos llevar la fe La esperanza y caridad A las familias A las familias necesitadas Jesús nos dice lo que hagan Con uno de esos pequeños A mí me lo harán En nombre de la Santa Trinidad Recibiendo ayuda Para ayudar Con uno de esos pequeños Con uno de esos pequeños A las familias necesitadas Esos regalos Un milagro de Dios De esos pequeños A las familias nos dice lo que hagan Con uno de esos pequeños A las familias nos dice lo que hagan Gracias a Yesenia y a Ale, y a todos los que colaboraron con su dinero para traerme estos regalos. Y gracias a Jesús porque nos permitió que me trajeran estos regalos también. Y Él conoce mi necesidad. Y yo sé que yo siempre le pedí a Jesús que me ayudara a conseguir una nevera y Él me ayudó. Yo le doy gracias por Él. Y por todo lo que Jesús ha hecho en mi vida también. Porque yo siempre me gusta hablar de Jesús. Ha cambiado mi corazón, porque somos pecadores. Y Él ha sanado mis heridas y me ha sanado mi corazón. Porque yo hace mucho que me doy cuenta que Jesús me cambió, cambió mi vida, cambió mi corazón. Gracias, que Dios le bendiga a todos. Fundación Misatri Quiero agradecer a todos los miembros de Fundación Misatri. No quiero que de ninguna manera nadie piense que todo el mérito es para mi esposa o para mí. No, 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 de ninguna manera. Esto es un gran equipo de personas, de hombres y mujeres, hermanos y hermanas, tanto de Estados Unidos como de República Dominicana, que hasta ahora estamos muy seriamente recibiendo las ayudas, distribuyéndolas y llevándolas a los lugares que realmente entendemos debemos llevarla. Y a las personas indicadas, sobre todo. Así que Fundación Misatri está abierta para eso. Si usted conoce alguna familia y podemos de una forma u otra también colaborar, háganoslo saber. Ya usted sabe cómo comunicarse con nosotros. Y también, pues si desea también donar, estamos abiertos para eso. Así que seguimos adelante y gracias, de verdad, no menciono nombre, porque Fundación Misatri ya se extiende bastante ya hacia muchos, muchos hermanos y hermanas y muchas comunidades. Pero ustedes saben que realmente estamos contentos con lo que Dios está haciendo a través de nosotros. En Hoy Quiero Hablarte, conectamos con las redes sociales. Y como dije en la reflexión correspondiente a esta semana, pues, lo que no se puede caer en el abuso del tiempo que deberíamos dedicar como familia a las redes sociales. Sin embargo, miren, este es un bien común el que estamos desarrollando en esta sesión, donde recibimos precisamente a través de las redes sociales sus intenciones, sus plegarias, sus peticiones. Bendito sea el Señor. Y tenemos para esta semana, dice, Buenas noches y disculpe la hora. Quiero poner a mi abuela en oración. Esta tarde le diagnosticaron cáncer y toda mi familia está destrozada. Por favor, remitir esta intención de oración a los demás orantes. Por favor, gracias. Dice también, Buenas noches, pido oración por mi embarazo para que Dios me dé su bendición y mi bebé nazca sana y salva. También tenemos por aquí, dice, Bendiciones, Eri. Le doy las gracias primero a Dios y después a ustedes, que mi hijo estaba adicto a las drogas y por fin se decidió a ir a hogar Crea. Y gracias a Papá Dios está diferente y ha decidido curarse. Qué bueno. Dice aquí, Hola, buen día, mi hermano. ¿Cómo está usted? Dice, Te pido que ponga en oración a la señora, apellido Peralta. Ella tiene cáncer. Estas peticiones son las de esta semana. Y no olvide que usted puede también enviarnos la suya, que inmediatamente la recibimos. Iniciamos la oración, que más tarde será mencionada aquí en el espacio. Pero mientras tanto estaremos siempre orando. Sin abusar del tiempo que debe dedicar a tu familia, también usa las redes sociales para comunicarte con Hoy Quiero Hablarte. Hoy Quiero Hablarte con Erick Ramírez. Para esta semana, si bien recuerdo, las intenciones que tenemos, un embarazo, una señora con cáncer, un joven que necesita restablecerse y dejar los vicios, y la otra intención que no recuerdo. Pero dentro de todas las intenciones tenemos también otras más. Y yo quisiera unir a estas, esta que voy a decir ahora. Y es orar para que la familia vuelva a unirse, para que la familia pueda descubrir una vez más el valor que tiene y podamos tener un buen tiempo de provecho para compartir. Señor, tú eres bueno. Naciste en una familia de Nazaret. Naciste en el seno materno de la Santísima Virgen María. Y San José estuvo contigo al momento de nacer para recibirte como padre adoptivo aquí en la tierra. Hoy necesitamos que la familia pueda una vez más unirse, amarse, respetarse, obedecer, encontrar los valores cristianos y humanos que realmente tal vez se han perdido un poquito. Manifiesta tu gracia, tu amor, derrama tu Espíritu Santo y que por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret también volvamos a retornar. A retornar a esos valores que necesitamos hoy. Señor, y tú que eres bueno, tú que eres compasivo, clemente y misericordioso y escucha siempre nuestras oraciones, ya te agradecemos porque sabemos en fe que tú has obrado y tú has calado en la mente y en el corazón de quienes hoy han escuchado esta reflexión. Te doy gracias a ti que eres Dios y mi reina por los siglos de los siglos. Amén. A ustedes, como siempre, hermanos y hermanas, y antes de despedirme una vez más, insisto, valora y ama a tu familia, la tienes, cuídala, dedícale el tiempo y deja que ellos también puedan encontrar en ti el tiempo necesario. Vivamos en familia, con Jesús delante y María detrás, que se hagan nosotros su santa y buena voluntad. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Este espacio fue presentado gracias a... Agencia de Viajes, Mariel Travel, Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-9711. Clínica Dental, Dr. Virgilio Fernández, Avenida Estrellas Adalá, Plaza El Portal, Módulo 2E, Santiago, República Dominicana, teléfono 809-971-6222. De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio, calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la parada de Samaná, Santiago, República Dominicana, teléfono 809-276-1716. AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana, teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Sael, by caballeros, damas, ropa casual, Avenida Antonio Guzmán, Esquina García Godoy, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-242-4486. De Johnny Motors, Avenida Pedro Rivera, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-242-6687. Buen serio, hermano, hoy quiero hablarte de parte de Dios, de su palabra de enseñanzas, de catequesis y de formación.